Música Sus nombres sonaban como un canto Llegó el momento de partir Es importante que esto que sucedió a ustedes lo divulguen y lo transmitan Que sepan cual es la realidad de las cosas Deseo un feliz retorno a la patria Y... Bien, gracias Gracias a ustedes 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 Los peores tres meses de toda mi vida ¿Y dejaste todo en Venezuela? Todo Todo, todo se quedó Todo se vendió A empezar otra vez de nuevo Con una mano delante y una mano atrás Pero no importa Con muchas ganas de ir a trabajar Y a sacar el país adelante Y a mis hijos adelante El vuelo 651 retornó cargado de sueños Esperanzas Expectativas Vuelven a su patria Venezuela Con grandes aprendizajes Señor pasajero Quintan una cosa muy diferente a cuando llegas Cuando llegas y te das cuenta que aquí no Por ejemplo La ley del trabajo no funciona Por ejemplo Trabajan 12 horas al día No tienen descanso Te pagan mal O sea, ¿cuál es el beneficio? En mi país ya eso está más que abolido ¿Sabes? No, ¿qué es eso? Es esclavitud Entonces para vivir en la esclavitud Me regreso a mi casa Y entonces si voy a luchar aquí Por cuatro reales Como decimos nosotros Entonces lucho en mi casa Alertan que la migración Es promovida y utilizada políticamente Un bombardeo continuo En las redes sociales Y en los medios Que los lleva a dar pasos en falso Tomé una decisión que no fue la correcta Y esa decisión La tomé en vista de esa guerra económica Ese bombardeo mediático Donde decía que en Venezuela No ibas a poder suscindir No ibas a poder salir adelante Y entonces Uno se ve con ese Ese bombardeo mediático Y entonces tú tomas Esa decisión Hasta apresurada Hasta de emergencia De ínte de tu país Los espera un nuevo comienzo La Venezuela Con nuevas medidas económicas Y cono monetario Que promete mejorar La situación Que los llevó a migrar Vuelta a la patria Badalín García Telesur Caracas, Venezuela Solar Que los llevó a la patria Vuelta a la patria Tulip Andan Que los llevó aimir Cruze Tres Cold Te